Saludos Saludos Estamos tomando un taxi para ir a la Circle Line Paz que es la que nos va a llevar a hacer un crucerito por el río Esa es la de 42 Si Estamos acá en el Circle Line tratando de cambiar los títulos del Big Bags para hacer el crucerito A vos me va a asesorar el todo Esto está para los Youtube como ellos Nos llevamos allá A las 10 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 ¿Dónde hago? Allá ¿Me mostrase el ticket por favor? Ajá Ok Muy bien Allá en el 7 Ok Mira que calor que hace Ustedes quieren buzo Jeh Pero en el mar los quiero ver a todos Ay Ay Es buen Ves que ahí viene un Big Bags Es el que vamos a tomar Secret Line Con Ok Y En el Bar Vamos a buscar La En Es el que vamos a buscar Es el que me velocity Es el que vamos a trabajar Es el que no tenemos Circular Line Up Up, up Hola, buen día Esto es exclusivo La familia de Genaro subiendo Por el Circular Line For si Te da hambre, ¿no? No, vamos arriba Todo O arriba, no hay más arriba Ah, arriba está Es close Bueno, hay que buscar una punta Lo que no sabemos Si esto va para Me parece que Está No, pero en el costadito El costado ahí Con ustedes Los protagonistas Ah, a la Mari le gusta el vientito Hola, Agustín Salude por lo menos El próximo en helicóptero ¿O no? El próximo en helicóptero ¿O no? El próximo en helicóptero Miren los pies de la gente ¿Cómo es esto? ¿Pueden ir descalzos? Esto no está permitido Es en helicóptero El próximo en helicóptero Lincolna Tunnel Three tubes Automobile traffic The last tube was completed 1964 Macapul 19.5 million Vehicles went through To the right of that frame You're going to see a rusted out sign If you were to go to the other side of that sign You would barely be able to just see what star can Yeah There's a walk You are going to get there This is the pier This is the pier This is the pier This is the pier Speaking of tall buildings To the right of that side Speaking of tall buildings La ciudad de Guadalupe Este es el observatorio Vamos a ir ahí, le vamos a filmar 2 minutos Vamos a ver, la de allá arriba Dice que es impresionante Deja la familia todo bien Cuando de este momento Vamos a ver más fotos Y ahí tenemos la temporalidad Ni haz de estar Ya sabía que no era tan barato Ya Ya Esta llegó Aquí está A ver No está sacando fotos Producciones Y ahora vos acá Solo, foto solo No hay fotos, no voy a ver No hay fotos Está todo bien A ver Está bien, está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Que es pequeño Con las que se dé al diario Está bien Está bien De frente se tiene que ver esa, se inventa más dale ahora no quiero que salga la gente huele están unos metros ahí está, sí señor opinión para youtuber acá, de la vista y todo muy lindo, muy bien, espectacular vale la pena vale la pena vale la pena también en este tiempo claro, en este clima en este tiempo, en veranito muy bien una opinión rápida estamos haciendo una encuesta una opinión rápida de esto muy lindo me gusta porque vos guiñás el ojo igual que el abuelo Antonio a ver, María Alcalde, una opinión rápida bueno, estamos pasando bien muy buen clima, calor, pero no hay sofocantes y bueno perfecto, estamos a vacaciones espectacular, con esta vista casi despedimos de un chico de un chico aquí pasaron todas chicas manejando algunos se parejan ¿la vieron? saludaron a cuatro, y ahí va el capitán atrás y ahí va el capitán vende con plata pero bien pero bien tiene derecho la verdad que vale la pena contratar el Big Bus lo contratás con los tickets de las personas ahí que sale más barato por ejemplo el Deluxe vale 55 dólares y tenés cuatro o cinco circuitos más este incluido lo aconsejo vale la pena de un chico Por ahí es para la parte de abajo. El diseño de la red, white, y blue de la base de un bus, se ha ido a Heran. Una vez más, si pudiera evitar las ruedas por los próximos minutos, les agradezco. El M42 en Manhattan es un bus que te llevará todo el camino a través de la Isla de Manhattan en 42nd Street si quieres ir al terminal de Port Authority, si quieres ir a Times Square, si quieres ir a... Bueno ¿Qué pasó? No, no, te esperamos Te esperamos, te esperamos Bueno, estamos tomando un taxi para ir a Columbus Cycles y ahí vamos a ir al Harley Los taxis salen en la bajada de bandera 2,50 dólares y cada alrededor de 200 metros 50 centavos de dólares Un dato para tener en cuenta, gracias